A sólo tres días del momento decisivo, el del voto, el de la responsabilidad, el de la implicación, el momento de afrontar el compromiso con la democracia. Luego no valen plañideras, luego no valen quejas o monsergas. Si usted no vota, usted no participa del juego. Sí, juego. Un juego en el que si no sale al campo está invalidado. Así de claro. Es hora de arremangarse bien y decidir con conciencia. Es hora de valorar lo mejor para su familia, sus amigos y, por supuesto, su país. Es hora de reflexionar y, por supuesto, decidir. Y el juego consiste que gana el que tiene el apoyo de la mayoría. Luego vendrán los pactos, nos guste o no, esas son las reglas de la democracia. Y lo que nos implica a nosotros, los canarios, en estas elecciones es el ser o no ser, el estar o no estar, el tener o no tener decisión y voto. No es poco. Lo que nos implica a los canarios es el respeto a todo un pueblo y la dignidad de ser reconocidos como lo que somos, que somos un territorio alejado y fragmentado, con necesidades únicas, singulares y con derechos reconocidos. Más allá de que seamos la envidia nacional como paraíso mimado por Lorenzo, que además lo somos, más allá de nuestra idiosincrasia particular y especial, que también la tenemos, y, por supuesto, este acento dulce que nos caracteriza, esta tierra, sufre una falta de atención por el Estado lastimosa. Y esos son hechos. Lo dicho, el domingo toca decidir por nuestra tierra y también por nuestros hijos. Que la Virgencita de Candelaria, por favor, que a este pueblo le ayude para acertar el domingo. Nos va la vida en ello. Viva la democracia, pese a los golfos y a los gandules. Comenzamos, no corras, que es peor.